Un grupo de amigos que juegan rol te invitaron a su mesa. O capaz que encontraste una mesa en un club de rol o server de Discord, pero jugaste poco y nada, y no sabes por dónde arrancar. Todavía no tuviste una sesión cero. No pensaste que ibas a jugar, ni tenés idea de cómo, cuándo, dónde y por qué transcurren las cosas en la aventura. Solo sabes que querés jugar rol, pero no sabes por dónde arrancar. ¡Suscríbete al canal ahora! Convertite en un taberno de rol y consigue ventaja en tu próximo click a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos. Y vas a tener un reroll de un dado que no te guste, que sea en una situación que no afecte ningún tipo de juego. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código Tabernatureros, vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Empezar a jugar una aventura es una experiencia fantástica. Pero puede llegar a asustar un poco la cantidad enorme de opciones disponibles que tenés, en tanto a clase, raza, trasfondo y demás. Así que ideamos una serie de preguntas que podés hacerle al grupo para orientarte mejor en cómo va a ser la mesa y cómo debería ser tu personaje. Como siempre, asegúrate de ser respetuoso con el DM y el resto de los jugadores de la mesa, para que la experiencia sea grata para todos. Tampoco es obligatorio que hagas todas y cada una de las preguntas si no crees que sean importantes para tu forma de jugar. Solo elegimos las que nos parecen que pueden resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Empecemos con las preguntas. ¿Qué clase de DM sos? Muchos DMs conocen su estilo o lo que les gusta hacer o incluso lo que les sale más fácil y darle una oportunidad de elaborar sobre esto, les va a dar más info sobre cómo ir armando los personajes. ¿Qué tan detallado tiene que ser mi traspondo? Algunos DMs piden una voz, otros un párrafo, otros nada. Sea como sea, el traspondo de los personajes es algo que le va a permitir al DM crearle a sus personajes algo interesante en la aventura. ¿Hay algo de lo que me quieras advertir antes de empezar a jugar? Esta pregunta está relacionada con las herramientas de seguridad, como que tal vez el DM quiere contar una historia muy violenta o va a haber temas delicados. Hablen de esto sí o sí. A veces les va a dar una pauta de que tal vez esta mesa no es para ustedes o les va a permitir ofrecer cambios para poder jugar sin llevarse una mala sorpresa. ¿Hay algo de lo que debería advertirte antes de jugar? Similar a la anterior, pero esta vez haces énfasis en vos, dándole a los otros la posibilidad de presentar sus herramientas de seguridad. Tal vez a vos te gustaría jugar describiendo mucho cómo tus golpes destrozan a sus enemigos y a alguien de la mesa no le sienta bien eso. Sea como sea, charlen bien todo esto. ¿Vos a jugar un personaje maligno? Este es un tema interesante. No siempre se aceptan personajes así, ya que pueden lastimar la historia más que mejorarla. Pero no siempre es el caso. Todo esto se debe a que hay que definir qué significa tener un personaje maligno. ¿La parte tiene que estar balanceada? Esto depende mucho del juego, pero en general en todos los sistemas hay una parte balanceada. Es muy posible que sea algo que el grupo decida, ya que cada persona va a elegir qué personaje va a jugar. Pero es posible que necesite o sea requisito, así que mejor asegurarse. ¿Se permite el PvP? PvP o jugador contra jugador es un momento donde los personajes entran en conflicto y empiezan a usar el sistema contra su propio grupo. Una gran cantidad de las personas que dirigen no suelen permitirlo, ya que puede descontrolarse fácilmente haciendo que se termine la mesa. Pero no siempre es el caso. Así que definanlo bien entre todos. Y si llegan a aceptarlo, sepan diferenciar las acciones de los personajes y la de los jugadores. ¿Qué reglas tengo que saber para facilitar el inicio del juego? A veces van a jugar algo que ya conocen, pero si no es el caso, ayuda mucho que al menos sepan las reglas de que su personaje va a utilizar. Usar reglas caseras es muy probable que cada DM tenga su propia interpretación de algunas reglas, o incluso algunas propias que le da para situaciones específicas. Así que pregunten esto temprano, así saben qué va a cambiar del juego antes de empezar. ¿Qué material está permitido? Muchos juegos tienen múltiples fuentes de contenido para crear personajes, y es posible que su DM no permita algo en particular de un libro nuevo. Y si no se los dijo, mejor preguntar antes de que haya algún malentendido. ¿Cuál va a ser el tema de la aventura? Esta es la pregunta más clásica, y la respuesta es súper importante, así saben cómo armar sus personajes, tanto mecánica como rolleramente. ¿Va a haber más enfoque en el combate o en el roleo? Cada DM va a tener un poco más de una que de la otra cosa, y seguro el foco oscile de un lado a otro. Pero tal vez les toca a alguien que está preparando un laberinto político listo para personajes astutos y con buena charla. O al revés, y juegan con una persona mucho más estratégica en el tablero con las minis. ¿Qué tan intensa va a ser la aventura? Hay historias que exigen mucho de los personajes. Que estén atentos todo el tiempo, que tomen decisiones complejas con poco tiempo para pensar, o que el aspecto moral de la decisión sea tan pesado que pueda cambiar al personaje. Por otro lado, hay historias más relajadas donde simplemente van de aventuras por ahí. Y está bueno saber ¿Qué es lo que les espera a ustedes? ¿Puedo ser alguien famoso o noble? Generalmente, con alguna razón válida, los DMs no permiten esto. Es posible que en el mundo en el que jueguen, ser alguien de una casta noble le genere beneficios que faciliten o hagan la historia más aburrida. De todas maneras, pregúntenos. ¿Qué tan importante es la economía o el sistema de creación de objetos? Estas son cuestiones que no siempre se tienen en cuenta. Y si la respuesta es No es importante, pero ustedes quieren jugar con un personaje que fabrique cosas o que use el poder económico de su familia de alguna manera, háblenlo con su DM. Así lo tiene más en cuenta. Incluso pueden sugerir sistemas ya escritos porque suele ser más fácil agregar algo ya terminado que crear algo desde cero. No solo el DM puede recibir preguntas. Hay algunas cosas que podés consultar con el resto de tus compañeros para poder armar mejor a todos los personajes. Por ejemplo, ¿se conocen nuestros personajes? Acá estás tirando una idea a la mesa. Tal vez en un grupo armado de ladrones. Pero si no, se puede proponer que al menos dos personajes sean familia. Esto genera dinámicas de grupo muy divertidas de explorar. ¿Qué podemos esperar de tu personaje? Los personajes de la aventura van a ir cambiando a medida que le vayan sucediendo cosas o logren conseguir objetivos. Van a tener ese crecimiento natural. Pero al principio van a estar todos recién salidos del horno y van a tener actitudes que la persona que los juega no probó. Así que tal vez les gira a compartir que su personaje va a ser de esas personas que se hace amigo hasta del perro del vecino. O tal vez que se nota que está escondiendo algo. No se olviden de compartir la información. Cualquier cosa que no cuenten no es parte de la historia. Y por último, ¿qué piensan hacer con su personaje en el futuro? Normalmente los personajes llegan a la mesa con un camino más o menos armado de qué van a hacer cuando alcancen algún momento particular en la historia. Esto quiere decir que si se ponen de acuerdo pueden armar algún tipo de combo juntos. Como DM tengo que decir que la sesión 0 me encanta y que es súper necesaria. Es un rato antes de jugar que nos tomamos para ponernos de acuerdo qué queremos para que todo sea más divertido. Si les gustó el video dejen un like. El próximo también vamos a seguir con D&D y fue elegido por nuestros Patreon así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar lo pueden hacer los martes jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es ¿Qué pregunta agregarían para la sesión 0? Estoy realmente entregado en saber qué otras preguntas son importantes porque va a ayudar muchísimo al conocimiento del rolito. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Hola Aventureros antes de ir a los bloopers recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí vamos a los bloopers. ahora quiero ver una foto. León contra Daniel Gosling. No tengo nada contra el chomper te juro que para mí las facciones de son mucho más chiquitas que lo que deberían ser. Para mí no es atractivo o sea es un galán tiene actitud pero no es atractivo. No es como por ejemplo el de Jurassic Park que encima tiene esa ¿Cuál? El tipo es una pantera. ¿Sef Goldberg? El tipo es una pantera. El tipo... A ese chabón le quiere dar todo Hollywood. ¿Qué quiere que te diga? A ver, pará. ¿Sef Goldberg o Chris Rock? No, estamos hablando de las otras ¿Vos entendés a lo que me refiero, no? Sí Mirá esta frentota. Pero no solo la frente siento que hay como mucho espacio. Sí, es la siguiente. ¿Ves? 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 Finalmente Finalmente Esto lo vi hace años Años vi esto y nadie me creía Loco me llamaron ¿Te das cuenta? Sí Está bien Sí Ahí está mal Siento que tu madre Puedo creer que la otra sea la versión real ¿Sabes lo que me costó encontrar una palabra para describir el problema que le veía? Bueno, no puedo verlo de otra manera No puedo creer que la viste mal es irreal No, 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 está muy mal Finalmente Finalmente ¿En serio? ¿Me gustan bien? ¿Y me gustan pelates totalmente? Es decir, ya se está acabando ¡Ah! ¡Ilucio Nito! ¡Yo me encargo! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!